Bien, pues aquí vamos a tener el ejemplo a lo que sabe una pera en dulce. Las peras las vamos a limpiar, a pelar, las vamos a pesar y aquí tenemos todos los ingredientes, la vainilla, el aroma, los huevos, la leche y el azúcar. Lo vamos a pesar y lo vamos a echar con las peras en una olla y lo vamos a calentar hasta que se enternezca y a continuación pues con una batidora la vamos a hacer puré. Aquí tenemos ya el azúcar con las peras. La leche, que es un cuarto de litro, lo vamos a añadir a los huevos en un bol y igualmente pues lo vamos a batir. Cuando ya tengamos bien batido esto le vamos a añadir el aroma de vainilla, la cucharada y lo que es el batido, este puré de peras con el azúcar. Lo vamos a volver a remover, a batir bien y vamos a preparar en un molde con caramelo líquido. Yo lo voy a hacer con silicona, lo suyo es con uno de aluminio y ahora en una fuente con agua porque esto va a ir al baño María con dos o tres dedos de agua pues vamos a poner el flan. Lo vamos a hacer en el horno al baño María durante una hora aproximadamente a 175 grados. Ya ha salido del horno, hay que dejarlo que enfríe para poderlo desmoldar y aquí tenéis este resultado espectacular de a lo que sabe una pera en dulce.